El periodista argentino Germán Schiller rechazó el premio a la libertad de expresión nacional de la editorial Perfil porque dicho galardón también fue asignado al director de Fundamedios, César Ricardo. ¿Qué opina al respecto? Yo celebro que Germán Schiller haga esto. Es un periodista desconocido, quizás en los medios privados y comerciales no se lo conoce porque jamás le darán espacio ahí. Celebro, le he enviado una carta, le he agradecido porque su postura es lo más altiva, lo más soberana, lo más digna desde el oficio del periodismo. Me parece que lo que él hace además denuncia la calidad moral y profesional del señor César Ricardo a quien no tengo ningún empacho en decirle que ha defraudado y ha traicionado los principios de nosotros los periodistas con su organización, con su participación y con sus financiamientos sobre todo. Y eso lo quiero dejar muy claro. Él es un traidor de los periodistas que luchamos por un periodismo público, por un periodismo responsable y ahora está entregado a las grandes causas de los empresarios de la comunicación. Schiller, además de su carta, menciona algo que, eso sí, digo que pecábamos de ignorar antes, que uno de los premiados era Julian Assange. Resulta que cuando ya Julian Assange está en otras circunstancias, ya no recibe este premio que está recibiendo César Ricardo. Bien, me parece muy bien. Y creo que esto además pone en su lugar a lo que constituyen ahorita los famosos premios que glosan o hipotecan a un periodista en función de los intereses de las empresas de periodismo. Gracias.